Buenas tardes, en nombre de la Subjerencia Cultural del Banco de la República, quiero darles la bienvenida a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y quiero también recordarles que el evento de hoy hace parte de las actividades de La Paz se toma la Palabra, un proyecto nacional que la Subjerencia Cultural del Banco de la República viene desarrollando desde el año 2013, con la convicción de que además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para construir paz en Colombia, también necesitamos palabras para nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. La Paz se toma la Palabra es a la vez un baúl de herramientas físicas y digitales y una red de mediadores culturales en todo el país. Nuestro baúl de herramientas está conformado por exposiciones, actividades, bolsas de juegos, maletas viajeras de libros, herramientas digitales y ciclos de conferencias y material de referencia bibliográfica que permiten acercarse al tema de la paz desde una perspectiva cotidiana, crítica y creativa. La conversación de hoy será una de esas herramientas. Actualmente contamos con 5.000 mediadores vinculados a la red, a quienes proponemos el uso y apropiación de estas herramientas con el propósito de motivar diálogos e intercambios entre públicos diversos. Conscientes de que la paz no se trata sólo de la ausencia de violencia y de que el conflicto en un país tan diverso y complejo como el nuestro no es únicamente la guerra, proponemos hablar también de confianza, de justicia, de ética, de resiliencia, de memoria, de reglas del juego, de nuestra relación con la naturaleza, de nuestros deberes hacia la comunidad, de nuestras diferencias y de nuestros conflictos más íntimos, así como de los actos de paz que forjan nuestra vida cotidiana. Hoy los invitamos a reflexionar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad frente a la crisis ecológica mundial y la coyuntura del posconflicto. Agradecemos al profesor Gustavo Wilches Chaus por haber aceptado nuestra invitación para ayudarnos a pensar cómo hacer las paces con la naturaleza. Gustavo Wilches es experto en gestión de riesgo y desarrollo sostenible y se define a sí mismo como un exalumno del terremoto de Popayán, exalumno del terremoto de Tierra Adentro, con un posgrado en el terremoto del eje cafetero y ahora otros tantos seguramente. Estudio Derechos y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca, ha sido director regional del SENA en el Cauca, del Ecofondo, del FUNCOP Cauca y de la Corporación NASA Kiwe. Actualmente trabaja como consultor independiente, profesor universitario y escritor, un muy prolífico escritor con más de 20 libros publicados. Ha recibido múltiples distinciones por su labor, entre ellas la condecoración Augusto Ángel Maya a la educación ambiental, el certificado de distinción en el premio Sazacagua que otorgan las Naciones Unidas a organizaciones y personas destacadas en el campo de la gestión del riesgo y la prevención y manejo de desastres, el premio a la vida y obra de un exalumno otorgado por la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Cauca, entre otros. Nuestra segunda invitada, que va a conversar con Gustavo en un rato, es Bárbara Santos, artista visual, editora y docente. Se graduó de Artes Plásticas de la Universidad de los Andes y es mágister en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional. Bárbara, a partir de imágenes sensibles, busca activar procesos colectivos e interdisciplinarios que creen conexiones entre la sociedad, el arte, la tecnología y el medio ambiente. Bárbara ha hecho parte de varios proyectos de co-creación en la Masonía colombiana, entre los que se destacan la edición, junto con Nelson Ortiz y el Comité Editorial Indígena del libro El Territorio de los Jaguares de Yuruparí, que ha sido editado con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Fundación Gaya Amazonas. Antes de darle la palabra a Gustavo, quiero recordarles que en tres semanas van a poder encontrar el video de esta charla, de este encuentro, en nuestro portal web www.manrepcultural.org, la paz se toma la palabra. Y allí se encuentran también todas las otras conferencias y todo el material relacionado con este proyecto. Muchísimas gracias y los dejo con Gustavo. Bueno, muchísimas gracias Natalia por la presentación tan gentil, por supuesto por la invitación, lo mismo Ángela Pérez, a Bárbara que ha aceptado la conversación que tengamos después y muchísimas gracias de verdad a todas y a todos ustedes por estar hoy acá. Esta charla estaba programada para hace ocho días, creo. Desafortunadamente tuve un problema con un virus y me vio obligado a cancelarlo porque iba a ser un concierto de tos. Entonces lo cambiamos, pero mientras tanto viene todo el tema de la agudización de los huracanes en el Caribe y le propuse a Natalia y a Bárbara que hiciéramos un ligero reenfoque y que habláramos un poco de ese tema de los huracanes. A partir de dos experiencias que quiero compartir con ustedes, seguramente son materiales que nunca se han visto acá y que ya les iré contando. La primera tiene que ver con esto, que fue un trabajo que tuve oportunidad de hacer en República Dominicana en el año 2001. Fue dentro de una estrategia de comunicación para la gestión del riesgo en República Dominicana. Hay algunas curiosidades que voy a pasar acá rápidamente. Entre otras cosas, este es el nombre, Ponte Alerta es toda una estrategia y esto era un proyecto financiado por el BIT y en todos los programas y todo se llamaba, se llamó el álbum de Potalitas porque cuando hicimos la propuesta de hacer un álbum de láminas o de caramelos y entonces la ilustración la hizo un ilustrador dominicano muy chévere. Yo le preguntaba, ¿y eso cómo se llama acá? Me dijo, eso es un álbum de Potalitas y quedó como Potalitas. Después ya estaba todo hecho cuando caí en cuenta de que era Postalitas. Pero esta es la historia del álbum de Potalitas y bueno, aquí esto lo hicimos con un consorcio, este es Omar Darío Cardona, varias personas y tiene el álbum, 10 programas de radio y unos spots de televisión para televisión de los cuales les voy a mostrar nomás dos. Pero aquí hay una cosa muy interesante y es, miren ustedes esto, si están familiarizados con lo que ha sido la ruta de los huracanes en estos días, es exactamente lo mismo y aquí estamos hablando de 2001. O sea, esta es una zona y acá se muestra, es decir, ¿qué le pasa a todas estas islas del Caribe? Es como si yo pongo el puesto de frutas en medio de una autopista por donde pasan los huracanes. Por supuesto, eso ocurre acá. Entonces, esto es una, digamos, es un álbum de láminas en donde se explicaba toda la… por qué un huracán se convierte en un desastre, pero allá también ocurre pues existe la amenaza, la amenaza sísmica, que es común para varias islas del Caribe, de hecho, recuerden los famosos terremotos de Haití. Otro tipo de amenazas de tipo antrópico. fue muy interesante el trabajo allá porque allá tiene mucha fuerza tanto la iglesia católica como las iglesias cristianas y entonces fue interesante en ese proceso de comunicación recoger la opinión de las cabezas de las dos iglesias para vincular a la gente desde la cosmovisión de cada uno y surge una cosa que ahora con laudato sí aparece también, es decir, no es que… que es una cosa muy interesante porque todos los que han estado en el campo de la ecotología están frente a ese desafío, cómo justificamos la nueva visión frente a la naturaleza a la vista de esa parte del génesis donde dice que esto fue creado para el servicio del hombre y así en masculino. Entonces, desde ese momento se decía allá es que no, nuestro papel es cuidar la obra de la creación, o sea, la idea era poder presentar esto pero sin entrar en choque con las cosmovisiones de cada cual. Bueno, paso acá rápidamente, acá está entonces, este que es un concepto que a mí me parece interesante porque todos los días oímos hablar de ordenamiento territorial, ordenamiento territorial es por supuesto hacer las cosas donde se pueden hacer. si yo tengo el lavaplatos como escritorio o si yo pongo sobre la mesa de plancha el yunque y el martillo o si yo aplancho sobre un asiento, pues ahí hay un problema de desordenamiento territorial y es lo que normalmente vemos que sucede todos los días. O sea, aquí trabajando en esto de comunicación aprendí varias cosas, hubo un jingle que ahora les muestro y al final venían entonces las potalitas y cada uno las iba, cada niño las iba haciendo. Aquí hay una cosa que también es muy significativa y muy triste, es que esto se hizo con la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República y apenas, y fue un proceso que fue validado, comenzó a avanzar muchísimo y apenas cambió el gobierno desapareció totalmente. Y después me entero yo en Jamaica que estaban haciendo un programa igualito, pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros y es un interrogante que tengo sobre otras de las cosas que les voy a mostrar ahora y que acá Sofía de Save the Children me está ayudando a averiguar si eso sí siguió o no siguió. Les voy a mostrar el jingle. Y este es un ejemplo de, digamos, partimos de cuáles eran los problemas. problemas que más hacían que los huracanes se convirtieran en desastre en República Dominicana y uno era que la gente no, digamos, no tomaba en serio las alertas y se preparaba la gente a jugar dominó, etcétera, a esperar el huracán y por supuesto llegaba y entonces hacía… ¡Gracias! 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 Y este es otro… ¡2001! Uno pensaría que, digamos, los avisos del helicóptero, llegada de huracanes son una cosa que han existido hace mucho tiempo y realmente no y uno de los problemas más grandes es que los huracanes llegaban de sorpresa. Ahora se conoce con mucha anticipación que viene un huracán, se miran distintas, existe todo ese cono de probabilidad de cuáles son las rutas posibles del huracán. Ahora les cuento algo relacionado con la otra experiencia, pero se sabe y hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo de preparación que a veces funciona, a veces no funciona. Inclusive, digamos, uno de los temas que comienza a hablarse de unas alertas tempranas para terremotos, inclusive hay quienes dicen que pueden pronosticar terremotos, pero desde el punto de vista científico no hay una prueba de que un terremoto sea pronosticable. Y yo me pregunto si para el caso colombiano, por ejemplo, es mejor que nos coja de sorpresa el terremoto y no que se pronostique. Es decir, imagínense ustedes que nosotros sepamos que hoy estamos a lunes 25 de septiembre, que entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre va a haber un terremoto muy fuerte en Bogotá. Es muy posible que cuando llegue el terremoto ya no quede nada. O sea, que no le hayamos dejado absolutamente nada al terremoto para destruir. Y lo digo muy en serio porque aquí hay un desafío muy grande y es que, digamos, la ética y la convivencia avanzan mucho más lento que la ciencia. Y entonces, en este caso, por supuesto, que es importantísimo que se pueda avisar con anticipación la existencia de un terremoto. Pero aquí hay un desafío ético enorme y un desafío de convivencia, de eso que se llama gobernanza. Y es que seamos capaces realmente, porque miren ustedes que con excepción de Cuba y Japón, en todos los demás desastres, inclusive ahora en la Florida y por supuesto cuando Katrina en el año 2005 fue tremendo, yo siempre me acuerdo, yo estudiaba en el liceo en Popayán, y todos los viernes había una programación que era 8 AM, marcha pacífica, 8 y 5, exasperación de ánimos, 8 y 10, pedrea. Y resulta que ahora en el guión de todos los desastres, los saqueos entran a formar parte de esos guiones. Y eso se ha dado en Chile, se vio en Katrina, se ha dado en Italia, por ahí tengo yo una lista larguísima. No sé ahora en México, no lo he oído, ojalá no lo hubiera, pero cuando el terremoto del 85 sí fue muy grande. Pero entonces, esto sí es importante lo del aviso previo, y a eso hace referencia este spot. ¡Adiós, mamita! 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 Y fue a lo largo de una experiencia muy linda, que también tuve la oportunidad de participar en eso, eso fue en el año 2004. No estaba planeado que coincidiera con el huracán Iván, que llamaban Iván el Terrible en ese momento en el Caribe. Un huracán muy parecido a estos ahora, de los llamados huracanes de Cabo Verde, y un huracán que llegó a cubrir totalmente la franja entre Cuba y las Antillas Mayores y la costa norte-suramericana. Iván el Terrible, le decían, yo estaba en Holguín trabajando con este proyecto que van a ver ahora, y cuando yo vi todos los pronósticos, llevaban ese huracán a Holguín, me fui a La Habana y todos los pronósticos pasaron a La Habana, y resulta que fue muy interesante conocerlo, porque se da una movilización general, absolutamente increíble. Yo estaba trabajando en un proyecto que se llama Preparados y Preparadas Escuchando las Aguas, que es el video que les quiero mostrar ahora, es un proyecto en el que participaba el Ministerio de Ciencia Cubano, participaba el Protección Civil, participaba la organización Save the Children, que fueron quienes me invitaron a mí a estar allá, y me tocó ver algo que en estos días volví a ver también, porque la oficina de Save the Children quedaba en el acuario de La Habana, y era como, por ejemplo, sacaban a los delfines a ponerlos en sitio seguro para la llegada del huracán. Toda persona que tenía cualquier objeto, si era gente de oficina y tenía un computador a su cargo, entonces sabían exactamente cómo tenían que protegerlo, envolverlo, guardarlo en las cajas, ponerlo en un sitio seguro. Eran unas brigadas impresionantes, por ejemplo, por ejemplo, desmontando semáforos, desmontando vallas, desmontando grúas, cualquier cosa que pusiera generar un daño, porque es una sociedad que no se puede dar el lujo de desperdiciar absolutamente nada, de perder absolutamente nada. Entonces, uno se da cuenta cómo la escasez genera unas racionalidades que no las tenemos nosotros, que vivimos de alguna manera en la abundancia. Yo estaba en un hotel y llegó una persona y me dijo, mira, compañero, yo soy del Ministerio de Turismo, tú estás a cargo mío de ahora en adelante. Entonces, recoge tus cosas que te vamos a cambiar de hotel. Entonces, yo recogí mis cosas, me llevó, ¿y a dónde vamos a ir a un hotel? Y era un hotel de una cadena alemana llena de alemanes. Entonces, yo le dije, bueno, y mientras pase el huracán, ¿yo qué voy a hacer aquí? Me dijo, van a traer un recreacionista alemán. Yo le dije, no, yo prefiero la depresión tropical. Pero sí era muy interesante era ver esa movilización absolutamente general donde todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y en alguna medida todo eso era montado sobre la estructura de los CDRs, los círculos de defensa, los comités de defensa de la revolución. Pero que frente a esto se movilizaban era para estar preparados para el huracán. Afortunadamente, el huracán, horas antes de llegar a La Habana, se fue desviando, se fue desviando, se fue desviando, se fue para Yucatán y no llegó a La Habana porque la vulnerabilidad de La Habana es muy grande y en general la vulnerabilidad de las ciudades cubanas es muy grande. Allá clasifican la vulnerabilidad de los edificios en alto, ¿cómo es? Mediano riesgo, alto riesgo y estática milagrosa. Y entonces resulta que ahora se vio, pero miren ustedes que ahora que pasa este huracán huracán María por La Habana y por Cuba en general, en primer lugar, al tocar tierra, lo debilita y lo desvía y en alguna manera protege a la Florida, pero por otra parte hay un número de 10 muertos, que por supuesto no debería haber, el ideal es que no hubiera ninguno, pero para la magnitud de ese huracán es un número pues bajo frente a lo que podría ser. Este proyecto y este es un video dura 20 minutos, pero los invito a que lo vean completo, es un trabajo que yo pienso y Marta me está ayudando a averiguar con Save the Children si ha seguido o no ha seguido, sigue, es un trabajo en que se vinculan niños de escuelas y colegios a preparar a los alumnos para la llegada del huracán. Y es muy interesante porque en alguna medida, o sea, a uno le llamaba muchísimo la atención cómo llegaban estos niñitos a una casa, golpeaban y el respeto con que los adultos salen a oír a los niñitos y a aprender de los niñitos. Y en alguna medida uno entiende porque cuando la revolución los niñitos salen a alfabetizar a los adultos, especialmente a los adultos en el campo. Entonces, se va generando un, es como una cultura donde hay un enorme respeto de los grandes hacia los chiquitos y eso se ve aquí en esta experiencia. Entonces, es la que van a mirar ustedes. Ahora es además como una faceta muy poco conocida digamos de la realidad cubana y por eso también quería compartirla con ustedes ahora. Hay una cosa muy linda y quienes estén familiarizados por ejemplo con el movimiento de jóvenes de ambiente en Colombia saben que hay unos avances absolutamente maravillosos también en ese campo. Cuando la precumbre de niños y jóvenes antes de la cumbre climática de hace unos años se llevó a cabo eso acá en Bogotá en el Jardín Botánico un encuentro de niños sobre todo niños de escuelas rurales donde uno ve las maravillas que están ocurriendo también en Colombia en ese sentido. Para mí desde hace mucho tiempo el único indicador de desarrollo en que yo creo es si existen o no existen condiciones para el cumplimiento de los derechos de infancia. Hoy estaba viendo por ejemplo oyendo en el radio noticias sobre lo que es el incremento de suicidios infantiles en Cali por ejemplo y eso es en toda Colombia hay un informe que saca medicina legal anualmente y uno de los temas es mostrar cómo se está incrementando el suicidio infantil y el suicidio de viejos y digamos sobre todo el suicidio infantil es un indicador de que podemos tener muy alto un producto interno bruto muchísimas obras de desarrollo etcétera etcétera pero ese es un indicador fundamental. Lo otro es una experiencia que tuve muy interesante mi hermana vive hace muchos años en Chile es mamá de mi sobrina y Catalina que es la niña debía tener unos 6 años cuando viene un muy fuerte terremoto en Chile y comienzo yo a tratar de llamar a mi hermana que se llama Leonor no lograba comunicarme con ella entonces llamo a la casa de ella y me contesta la señora que trabajaba con ella en ese momento y le digo y Leonor me dijo no, no he podido comunicarme con ella y Catalina me dijo debe estar bien porque está en el colegio a mi me pareció que eso es lo absoluta que eso debería ser una prioridad de cualquier región colombiana y de cualquier región del mundo pero en Colombia que si el niño o la niña está en el colegio tiene que estar bien o sea que puede pasar cualquier cosa pero el colegio tiene que garantizar que está muy bien miren ustedes algo que ocurrió esto fue como en el año 2000 2001 un paro de taxistas que paralizó Bogotá muchísimo tiempo y que generó un enorme colapso sobre todo de todos los buses escolares de los niños que estudian en el norte y resulta que ahí pasó una cosa muy linda porque muchísimos buses se quedaron atrapados y entonces salió gente de los edificios donde estaban los buses hicieron entrar los niños a los apartamentos llamaban a los papás etcétera etcétera pero se pregunta uno cuál es la capacidad la autonomía de un colegio de una escuela por ejemplo de garantizarle a papás y a mamás que sus hijos van a estar bien estoy vinculado en este momento a un proceso de elaboración de una el plan de desarrollo de una zona metropolitana en Colombia mi propuesta es tomemos la escuela segura como un objetivo del ordenamiento territorial es una zona donde tiembla muchísimo pues digamos es el área el área metropolitana de Bucaramanga también oía hoy que la mitad de los sismos que ha habido en Colombia en este año se han producido precisamente con epicentro ahí en la mesa de los santos entonces debe ser una mejor dicho si un área metropolitana escoge como un como un propósito que puede derrumbarse el mundo pero que las escuelas van a aguantar ahora hay otros hay otros sitios hay otras instalaciones importantísimas pero como no hay recurso para todo por lo menos escoger la escuela porque me parece que los derechos de infancia son absolutamente fundamentales y en esa línea quiero mostrarles para finalizar estos estos videos una una esto esto fue hecho hace hace unos años pero lo que quiero mostrar aquí es que esto es en Bogotá Colombia y lo que van a ver ustedes uno lo esperaría en el Japón una zona altamente sísmica y con una gran cultura de gestión del riesgo uno lo esperaría en California pero para mí fue una enorme sorpresa que una escuela de suba hubiera esto que ustedes van a ver acá ahora estamos en el colegio de la localidad de Suba en donde hemos encontrado uno de los programas más completos más integrales de gestión del riesgo de prevención de desastre y nos ha llamado especialmente la atención de la manera como se vincula todo el tema con las actividades normales del colegio con las actividades curriculares con las actividades de los niños y los recreos entonces es realmente muy satisfactorio encontrar en Colombia un programa que tiene los niveles de desarrollo que podríamos encontrar en cualquier país de los que se considera modelo para la prevención de desastres como es el Japón por ejemplo participemos activamente en la elaboración de los planes de gestión del riesgo si en su barrio colegio empresa o familia no se ha tomado esa decisión conviértase usted del promotor insistente de la gestión del riesgo usted puede ayudar a salvar muchas vidas ¿cuándo lograron vincular un colegio a la creación? bueno esto es un primero de todo como exigencia del ministerio de educación no es la problemática que se tiene en Bogotá y más exactamente en nuestra localidad donde se descubrió hicimos un diagnóstico de las necesidades que teníamos y de las dificultades que teníamos a nivel de institución ¿cuál es el ministro que se tiene para lograr lo que ha logrado que se conviven? bueno creo que el secreto es que es una de las cosas por conexión más que por conexión ¿y cómo hicieron para convencer a las directivas y para convencer a los demás profesores y profesoras y sobre todo para que todos los alumnos y alumnas pues tengan propiedades el tema como vemos en cuanto a los alumnos lo estamos desarrollando a través de la programación curricular en las áreas de ciencias sociales ciencias naturales ética y valores y español ¿y cómo vinculan esas dos áreas con el tema de la traducción? bueno estamos trabajando con los niños en cuanto a el español estamos trabajando en lectura de señales ¿sí? en lectura de señales que indican y venimos trabajando también los cuentos la parte literaria ha sido muy importante como una ayuda pedagógica para ayudar por ejemplo ¿en qué material te apoyas para él? pues nosotros nos apoyamos en las cartillas que nos dio la EPA que el doctor Rosa nos ha sucedido mucho hemos participado en el concurso que hizo la EPA el año pasado y hay que poner en el colegio en los establecimientos educativos de cualquier nivel desde los preescolares hasta los centros universitarios en los colegios en las empresas en las fábricas en todas partes hay que definir planes de evacuación que incluyan por supuesto rutas seguras para evacuar puntos de encuentro donde la gente tiene que concentrarse en caso de que llegue a ocurrir una emergencia es importantísimo tener un listado de los teléfonos a donde se puede llamar y tener una serie de precauciones que forman parte del plan escolar de gestión del riesgo y como parte de ese plan del plan escolar de emergencia o de contingencia ¿qué significa los pañuelos? ah bueno nosotros esto es lo que mueve esta pañuelita es un síndrome que ven el personaje muy importante que es y papeanito esto es un pedo un concurso también que nos da todo este un departamento que nos dice y papeanito en el arte de cultura de la vida o sea los que siguen en el cañuelo son un lugar son un lugar pero no se le pusieron para la visita de nosotros ¿sabes? no, no, no no, no no, no no, no no, no pero nosotros tenemos cuatro brigadas la brigada de logística la brigada de condencenio la brigada de primeros auxilios y la brigada de evacuación hola 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 ¿qué cosas son ustedes? de la visita yo te he dicho que querías entrar a una brigada de televisión ¿por qué tienes ese interés? porque quiero tratar de la visita y de la visita de la visita de la visita revisemos la facilidad para acceder al plantel educativo y el estado de pisos barandas iluminación de las escaleras que en caso de emergencia se deben utilizar para evacuar rápidamente los efectivos de los equipos de emergencia los estimuladores de los sueños están en perdón parte ya de la normalidad de este establecimiento pero lo principal no solamente que estén ahí esos objetos sino que cada persona sabe manejarlos sabe cómo utilizarlos hay personas encargadas de que estén debidamente cargadas esos equipos de que estén actualizados de que en cualquier momento pueda utilizarse en caso de necesidad es decir es un entorno donde la prevención de la vida de toda una parte de la cultura debemos decidir con anticipación que por más que el miedo nos domine durante un terremoto vamos a actuar con tranquilidad la realización de prácticas o simulacros nos ayuda a consolidar esas decisiones y a comprobar que los planes que hemos hecho son realizables y adecuados apenas sonó la alarma todos los integrantes de esta comunidad escolar sabían exactamente lo que tenían que hacer el rector las directivas el personal docente dejaron lo que estaban haciendo y vinieron al punto de encuentro lo mismo sucedió en las aulas y cada uno de los monitores encargados de la evacuación pues entonces dirigió el trabajo para que pudiéramos estar todos en este sitio en el punto de encuentro un lugar que está libre de cables libre de árboles libre de objetos que puedan lastimar a las personas que se encuentran acá ¿y aquí dónde es el punto de encuentro? allá en la cancha grande ¿y por qué escogieron ese sitio? porque es el sitio más seguro ¿por qué crees que la cancha de ese sitio no se encuentra? porque es la parte de la parte de la parte de la parte para que yo para que yo para que yo ¿en qué modo creen ustedes que los niños están llevando sus cámaras inquietudes y están contribuyendo que la comunidad no se prepara bueno los niños son los mejores notificadores de este proyecto ya que ellos son los que llevan todas las inquietudes y todo lo que aprenden aquí en nuestra institución tenemos un mecanismo un recurso pedagógico que nos parece muy valioso que es el paquiamiento de la casa que consiste en un puente de apoyo si los menores deben permanecer en el colegio hasta que los adultos estemos en condiciones de recogerlos el plan escolar debe contemplar esa posibilidad y la de estar en condiciones de ofrecerles seguridad bueno yo quería compartir esto y sobre todo mostrar que son cosas que tenemos son valores que tenemos y que no se pueden dejar no se pueden dejar acabar seguramente ha habido muchos progresos desde que se hizo esto pero eso hay que mantenerlo fíjense que cuando llegamos acá hubo el brigadista y nos muestra cuáles son los sitios de evacuación que hay que hacer etcétera etcétera cuántos lo vimos con atención a lo mejor pocos pero creo que son elementos de cultura cotidiana importantes mi mamá pasó una parte de su adolescencia en Chile y eso que hoy se llama gestión del riesgo era absolutamente parte como de lo normal de lo que uno tenía que hacer antes de acostarse no siempre tiene una linterna siempre tener las llaves en un sitio donde uno pueda cogerlas no poner obstáculos en la salida pero eso no era gestión del riesgo no se llamaba así eso era nada eso era como lo normal el día que nació mi hija mayor salimos para el hospital mi mamá se llamaba Lola y llego yo allá con unas velas y con unos fósforos y todo el mundo claro hijo de Lola no sé qué pues se va a la luz y el único sitio donde había unas velas era ese pero eso era como lo normal como una manera de ser entonces ese es como el desafío convirtamos esto en una manera de ser miren ustedes que una cosa muy triste que ha pasado en México ahora sobre todo después de la experiencia que hubo en el 85 terrible es que quizá de los establecimientos más afectados fueron las escuelas y hay un caso paradigmático pues hubo dos mil doscientas y pico de escuelas destruidas pero un caso donde mueren trescientos niños y donde pagan muchísimas cosas pues esto muestra definitivamente que como les decía ahora si hay escasez de recursos y hay que priorizar uno es la escuela la escuela y ese concepto de la escuela segura como una forma de hacer efectivos los derechos de la infancia yo paro acá vamos a hacer la conversa con Bárbara yo le contaré un poco cuál es la metodología y tenemos un rato más para que sigamos hablando de estos temas muchísimas gracias bueno muchas gracias Gustavo gracias a todos los que vinieron a la biblioteca por la invitación vamos a hacer un ejercicio para que las personas que tengan preguntas mientras conversamos puedan como anotar y traer las las preguntas que tengan las vamos a reunir acá y vamos a seleccionar algunas para conversar también como a partir de las ideas que ustedes tengan yo pues estoy feliz de estar aquí con Gustavo que digamos que hemos tenido varios encuentros en distintos procesos de digamos como de intercambio de pues frente a todo el proceso de construcción de narrativas frente a nuestra forma de repensar el territorio y nuestra forma de correlacionar viendo digamos como el video de Cuba sobre todo Gustavo pareciera que esto requiere como una orquestación digamos de temas de gobernanza temas de como digamos que cuando se habla de la escucha del río implica también reconocer el territorio por su por su propia voz ¿no? como empezar a identificar qué es lo que habla en un territorio y esta orquestación digamos que es lo que hay detrás habla también de una historia de cada lugar o sea no no es como que digamos que como digamos prevenir ante el riesgo sino reconocer lo que ya tenemos dentro de nuestros propios territorios como hay culturas realmente anfibias que han podido digamos desde hace muchísimos años habitar este espacio y entender este espacio como un espacio de habitación de equilibrio entre nuestras relaciones culturales y la naturaleza entonces no sé si si puedas hablar un poco de esta cartografía de lo que sucede detrás del video de Cuba pues aparte de la ética hermosa de los niños trabajando pues con los mayores ¿quién tiene su? Bueno ahí hay una cosa muy interesante y ya la había mencionado yo y es como de alguna manera eso surge también de la escasez es decir es una sociedad donde no sobran los recursos donde todo es absolutamente valioso yo me acuerdo cuando estaba allá les cuento la oficina como les conté ahora la oficina estaba en el estaba en el acuario y llega me toca ver un día una señora que llega y pregunta le pregunta a la secretaria por una persona del acuario dice esta señora vendrá se demora yo creo que se demora como dos horas pero viene bueno se queda esperando la que llegue y era porque quería agradecerle que le había regalado una botella de plástico de esas de dos litros y le hace el viaje agradecerle porque era un recurso importantísimo y yo pensaba cuántas de esas botellas nosotros no las botamos acá o sea esa digamos esa necesidad de cuidar hasta el último recurso implica una serie de desafíos que a nosotros donde de una u otra manera nos sobran muchas cosas no somos constantes de eso entonces un recurso importantísimo que tiene es la organización la organización en todos los niveles y una organización que comienza desde estos pequeños núcleos digamos de los niños el respeto a la voz de los niños el respeto a los niños como maestros de los grandes y lo que tú decías también que es otro tema que entre otras cosas este año han pasado cosas muy interesantes es el reconocimiento de estos otros actores del territorio estos otros seres que nosotros normalmente los tomamos como objetos como cosas alrededor de las cuales los humanos negociamos desde hace muchos años yo vengo hablando de los derechos del agua por ejemplo los derechos de los ríos y esa era una cosa así como de hippie y entonces yo soy abogado y en muchos sitios hablaba de esto y colegas abogados decían pero eso es una estupidez desde cuando un río es sujeto de derechos si solamente existen derechos en la medida en que los humanos y la sociedad en general conceda o reconozca que alguien es sujeto de derechos el tema es muy interesante porque fíjense ustedes que durante hasta no hace mucho tiempo la humanidad estuvo regida por una ética etnocéntrica donde solamente una raza tenía derechos y tenía derechos sobre todas las demás razas y eso implicaba el derecho a esclavizar el derecho a la conquista tantos horrores que se cometieron después yo diría que que sí es cierto aunque a veces uno piensa que es más que todavía eso no ha sido eliminado pero ya digamos se superó esa 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 ética etnocéntrica y pasamos a una ética antropocéntrica donde solamente una especie tiene derechos y es la especie humana y entonces la especie humana tiene derechos sobre todo los demás seres vivos mencionaba yo ahora como eso estaba consagrado desde el génesis mismo y como desde San Agustín en adelante hasta ahora el papa con laudato si pues tienen el desafío de cómo hacemos esto compatible con lo cómo reinterpretamos el génesis para mostrar que no que no es que esto fue creado para ponerlo al servicio de la especie humana de los hombres sino que tenemos un papel co-creador digámoslo así y una responsabilidad y es que el gran desafío entonces es cómo hacemos el salto de la ética antropocéntrica a una ética biocéntrica o ecocéntrica donde reconozcamos las interdependencias y los derechos de todos los seres cuando se discutía si tenía sentido o no hablar de que los ríos tenían derechos y si eran sujetos de derechos yo insistía muchísimo en que el río no entra en la discusión el río simplemente va a reclamar sus derechos por las buenas o por las malas y cuáles pueden ser los derechos fundamentales de un río por ejemplo el derecho al cauce cojan ustedes lo que pasa en Mocoa hace poco lo que pasa antes en Salgar Antioquia cada vez que hay un fenómeno hidrometeorológico o sea relacionado con el clima o el agua basta preguntarse qué derecho fundamental le ha sido violado al agua y encuentra uno que la mayor parte de las veces el río que se desborde es un rebelde sin cauce está peleando por su derecho al cauce está peleando por su derecho a fluir está peleando por su derecho a correr entonces ahí viene todo un elemento digamos toda una nueva visión que curiosamente en este año tres cortes constitucionales del planeta reconocen que los ríos tienen derechos desde otra óptica en Nueva Zelanda el primero una corte en la India que reconoce que hay dos ríos el Ganges y otro que tienen derechos y por último la corte constitucional colombiana que reconoce que el atrato es sujeto de derechos pero como te digo más allá digamos de la discusión jurídica está el hecho de que el agua no entra en la discusión sino que el agua va a reclamar por las buenas o por las malas sus derechos la biodiversidad reclama sus derechos la ladera reclama sus derechos y entonces ahí viene todo un desafío de cómo aprendemos a negociar y esto era un poco como el núcleo de la charla que no hicimos pero están invitados para cuando la reprogramemos cómo hablamos con otros seres vivos cómo somos capaces de oír lo que otros seres nos están diciendo me acuerdo una vez que vemos cuando estábamos viendo conmigo a televisión era un debate de filósofos sobre si los perros tenían alma o no tenían alma y entonces yo le decía y había uno de estos filósofos que decía que por ningún motivo que eso era una estupidez yo le decía a mi hijo el que dice que un perro no tiene alma debe ser que no tiene alma y me decía a mi hijo o no tiene perro y por supuesto el que tiene perro o tiene gato o tiene iguana o tiene culebra sabe que sabe que se comunican y eso de que dicen que es que al perro no le falta sino hablar por supuesto que el perro habla y habla claramente lo que pasa es que a nosotros nos falta conocerlo y entender lo que dice pero cuando entendemos ya no hay ninguna duda sobre la comunicación entonces son desafíos que también comienzan desde los niños y la importancia de que el niño conviva con otros animales de otra especie con otros seres de otra especie es porque desde chiquito comienza entonces a entender esos lenguajes no verbales que tiene que ver también con otra de los grandes desafíos culturales que tenemos de los grandes digamos efectos de la estupidez humana que es el machismo y el machismo ha hecho por ejemplo que los hombres de la especie renunciemos a la intuición como forma de conocimiento y que le pongamos apellido y que cada vez que hablamos de intuición hablamos de intuición femenina porque cogemos para nosotros que somos lo oficial cogemos la razón como forma de conocimiento y esa otra cosa secundaria no oficial ese embeleco de la intuición dejémoselo a las mujeres y resulta que es una forma de conocimiento que necesariamente tenemos que recuperar como un patrimonio digamos de toda la especie o sea estamos frente a un momento fascinante de reeducación en donde la posibilidad de que nuestra especie siga en este planeta depende de que seamos capaces de transformarnos oímos decir con frecuencia que hay que salvar el planeta y resulta que el planeta se está salvando solo sin ningún problema eso que llamamos cambio climático es la etiqueta que le ponemos a todas las manifestaciones de todos los ajustes que está haciendo ese ser vivo que es la tierra en sus sistemas para tratar de deshacerse de una plaga que lo está afectando y lamentablemente esa plaga somos nosotros pero al mismo tiempo esta especie es maravillosa por citar solamente un ejemplo que a mí me maravilla hace yo vivía todavía estaba todavía en Popayán cuando acuérdense un avión que venía de creo que de Panamá a las estrellas llegando a Cali y se muere todo el mundo se salva solamente un pasajero y entonces el programa de radio de las 6 de la mañana era porque la salvación de ese pasajero se consideraba un milagro decían si usted es testigo de algún milagro que tenga que ver con aviación llame y cuente yo estuve llamando y llamando al fin me contestaron entonces si para participar en el programa si usted es testigo de algún milagro que tenga que ver con aviación si a ver cuéntenle yo vivo en Popayán salí la semana pasada a Cali a las 4 de la tarde llegué a Cali a las 6 de la tarde a las 7 de la noche tomé un avión a Bogotá salimos de Cali despegamos atravesamos el valle del Magdalena atravesamos la cordillera central perdón el valle del Cauca atravesamos la cordillera central atravesamos el valle del Magdalena llegamos a la cordillera oriental y a las 8 y media de la noche aterrizamos en Bogotá y cuál es el milagro y yo dije ¿les parece poco? entonces señor esto es un programa serio no llame a mamar no es que a mí me parece un prodigio pertenecer a una especie que logra hacer volar un avión me parece un prodigio pertenecer a una especie que logra grabar unas cosas y después compartirlas y que logra hacer el internet o que logra coger unas cuerdas y un pedazo de madera y hacer música o sea esta especie es un prodigio pero al mismo tiempo nos hemos convertido en la peor de las plagas que han existido a lo largo de la historia entonces aquí no es un formalismo no más pero entonces tomamos el otro tema que quedó aplazado para la próxima es que la paz no podemos hacerla solamente entre humanos sino que la paz hay que hacerla también con la naturaleza con los ecosistemas y no nos olvidemos de que mañana se cumplen exactamente un año del día que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana entonces ahí la pregunta es todo ese dificilísimo proceso esa semilla que quedó sembrada allí que ha comenzado a germinar seremos capaces de cuidarla pero a sabiendas de que no podemos hacer eso solamente entre humanos sino que necesitamos hacer alianzas con esos otros seres que son tan actores del territorio como nosotros y que tenemos que tenerlos en cuenta para las decisiones Sí y tú lo has nombrado como el paz-conflicto en una relación también como de crear nuevos pactos no es digamos cuando tenemos digamos sociedades o nacemos en ciudades que tienen a sus ríos por debajo de toneladas de cemento y no tenemos como digamos reconocer esa narrativa de la naturaleza eso que nos está diciendo pero como nos alejamos de ella no la podemos ver una de las cosas fantásticas de Gustavo es que él todo el tiempo va caminando y va andando y va fotografiando lo que va viendo y en ese sentido es como si capturaras en tu andar esas manifestaciones de la naturaleza que tú las puedes ver en la mitad de un puente donde no hay absolutamente nada y entre las grietas se pueden ver ciertas digamos como una fractal de un proceso micro en relación a un macro y empezar a reconocernos en entornos urbanos tan naturales y tan poderosos como cultura también pero digamos como esa narrativa que tú vas construyendo que se va haciendo es algo que yo siento que a la gente le falta o sea es casi como que hubiera un impedimento de ver la cosa más pequeña que está al lado de los ojos de todas las personas y no pueden ver como en una función del macro y creo que tú haces esa digamos correlación todo el tiempo de lo que sucede en lo micro y lo que puede suceder en lo macro bueno eso no tiene que ver solamente con el antropocentrismo sino además con el urbanocentrismo o sea nosotros somos en este momento seres urbanos y la gran parte de la especie humana es especie urbana entonces eso también nos va marcando un alejamiento de las dinámicas del cosmos interesante yo tuve una experiencia que se las cuento porque precisamente fue también mañana hace un año y es que coincide que mientras estaba haciendo en Cartagena la firma del acuerdo yo estaba participando aquí en una audiencia aquí a pocos metros en la corte constitucional porque la corte la sala plena de la corte ha convocado a una audiencia porque demandaron la ley que reconocía las procesiones de Popayán como patrimonio nacional entonces decían que eso era una violación al principio del estado laico a mí me llaman a dar mi visión desde el paganismo profundo y yo mostraba y les decía mire estamos y les digo hoy mismo estamos en los días del equinoccio en donde el sol se está metiendo exactamente por el occidente donde está saliendo exactamente por el oriente a partir del 22 de septiembre comienza el sol a ocultarse cada vez más hacia el sur y después viene la siguiente fiesta que viene es el 4 de octubre por favor apunten ahí el 4 de octubre que es el día de San Francisco y el cordonazo de San Francisco las fiestas de San Pacho en Quibdó son patrimonio mundial y son patrimonio nacional y siempre son bajo el aguacero y siempre hay una tormenta pues el 4 de octubre del año pasado vino hubo dos tormentas eléctricas en Bogotá y esos son todos los días del cordonazo de San Francisco que es una gran tormenta eléctrica que alrededor del 4 de octubre se produce en el hemisferio norte el 2015 fue muy trágico porque un rayo mató 20 mamos huihua en la Sierra Nevada de Santa Marta y ahí viene una gran pregunta a la cual yo todavía no he encontrado una respuesta definitiva es como es que 20 mamos los mata en una cancura en una casa sagrada un rayo cuando la primera obligación del manual de funciones del mamo es hacer una lectura del territorio y hacer un ordenamiento del territorio a través de lo sagrado entonces el mamo debería saber sobre todo 20 mamos que ese sitio se lo habían pedido los rayos para ellos y que ahí no se podía construir una casa sagrada una hipótesis es que huihua quiere decir gente de tierra caliente es la comunidad de la sierra que ha sufrido más desplazamientos y posiblemente no llevan tiempo suficiente en la sierra como para hacer una lectura de las dinámicas del territorio otra posibilidad es que hay nuevas dinámicas como consecuencia del cambio climático y entonces los mamos también tienen que actualizar el software pero entonces fíjense ustedes eso me liga a otro tema que se ha vuelto de mucho interés y es como en la medida en que el patrimonio cultural se va debilitando los territorios y las comunidades se van volviendo más vulnerables y aquí tenemos experiencias cercanas muy interesantes si nosotros tomamos de aquí hacia arriba esto se llama la calle del chorro de Egipto y si vamos a la carrera segunda la carrera segunda se llama la calle del volcán resulta que lo hablábamos ahora volcán es el nombre el nombre popular de los flujos de lodos si hay una calle que se llama la calle del volcán es porque por ahí han bajado flujos de lodos y resulta que debajo de la carrera segunda va el río San Agustín debajo de la mayor parte de las de las calles y carreras de la Candelaria bajan ríos algunos nos quedan todavía en superficie y yo me divierto mucho yo estoy vinculado al externado y cuando cojo un taxi de ida o de venida entonces le digo al conductor llévame y bajamos por ahí por la quebrada de las delicias no, no, ¿sabes qué? más bien bájame por el río La Vieja parece como extraño porque una cosa muy importante que tiene Bogotá es que a todo lo largo de la Circunvalar y después en la salida llano todos los ríos y quebradas tienen nombre y a veces tienen nombre pero no tienen agua pero el hecho de que tengan nombre es importantísimo porque mientras tengan nombre tienen identidad entonces hay que insistirle mucho cuando hablan del caño de la Sexta no, ese no es el caño de la Sexta ese es el río Comuneros es que no es el caño de la Treinta ese es el río Salitre es decir reconocerle personalidad a estos seres porque entre otras cosas esto está lleno de señales ¿por qué las aguas se llaman las aguas? porque precisamente toda esta cantidad enorme de aguas que vienen de los cerros orientales venían a concentrarse allí ahora no las vemos porque todo está pavimentado pero cada vez que hay oportunidad el agua va y recupera sus terrenos hay muchas fotos ustedes las habrán visto del lago del lago Gaitán por ejemplo y el lago Gaitán se llama el lago porque era un lago y entonces en esas fotos está toda la gente ahí alrededor del lago y todo yo digo estarán vendiendo software para abacos porque hoy están vendiendo programas y software en toda esa zona pero cada vez que llueve eso se inunda y se inunda ¿por qué? pues porque era un lago entonces ahí hay un desafío muy grande y eso también tiene que ser otro tema que queda pendiente para poderlo ilustrar con fotos aunque aquí tengo algunas y es como el gran desafío que tiene Bogotá de recuperar una cultura o de construir una cultura anfibia versión siglo XXI para una ciudad como de este número de habitantes y ahí hay una cosa muy interesante que nos liga con México ustedes saben que cuando llegan los españoles a México llegan y encuentran un territorio muy parecido al que encuentran Jiménez de Quesada y Belalcázar cuando llegan acá y es un territorio donde las comunidades viven en el agua son comunidades anfibias que se conmemora el 6 de agosto de cada año aquí no se conmemora la fundación de Bogotá se conmemora la fundación del primer barrio de invasión a los cerros orientales pero aquí ya había una comunidad enorme una comunidad anfibia y es cuando entran en contradicción los españoles con los indígenas porque primero se asientan en lo que hoy es Bosa en medio de esa cultura anfibia entran en contradicción y entonces se suben a la candelaria y allí en algún sitio los historiadores de Bogotá discuten si sí es donde está el chorro de que ve o no pero se comienza a cambiar totalmente la lógica del territorio y es lo mismo que sucede en Tenochtitlán donde los españoles cambian totalmente la lógica anfibia del territorio este terremoto de México de ahora el grande que afectó a Ciudad de México no tuvo el epicentro que si tuvo el del 7 de septiembre que fue en la costa pacífica en la costa pacífica mexicana el de Oaxaca como el terremoto de septiembre 19 de 1985 lo tuvo en el mar a una distancia de Ciudad de México igual a la que queda a la distancia que hay entre Bogotá y la costa pacífica colombiana pero viene una onda encuentra un lago rellenado que hace el efecto de un amplificador de un bafle o sea esta es una ciudad construida sobre un bafle y entonces un sismo con epicentro en la costa del pacífico y no sé si vale la pena tocar si va a la fórmica hay que andar tocando madera como precaución pero un sismo en la costa pacífica podría generar un impacto en Bogotá similar al que generó en 1985 el terremoto de México hay fenómenos de hundimiento en el Zócalo inclusive hay un péndulo en la catedral que muestra cómo se va hundiendo pero recorran ustedes del lago hacia el norte y van viendo ustedes cómo se van hundiendo todos los edificios inclusive el centro andino que en este momento está sometido a una serie de obras entonces ¿por qué? porque aquí debajo hay un río nosotros tenemos Bogotá es una ciudad cruzada por cinco ríos cinco subcuencas los inventarios hablan de mil 120 drenajes en los cerros orientales de los cuales algunos son quebradas naturales otros son son hechas por la misma gente y todo pero este es un territorio del agua es un territorio del agua y el agua está pasando a reclamar sus espacios y entonces ahí tenemos un enorme desafío cómo hacemos nosotros no para desurbanizar lo urbanizado pero por lo menos para que lo que lo que todavía existe se respete y ese es el gran debate que hay alrededor por ejemplo del tema de la reserva Van der Hammen no es si tiene biodiversidad o no tiene biodiversidad el tema es cuál es el papel de esos terrenos como la reserva Van der Hammen que yo los comparo con los discos intervertebrales ustedes saben que nosotros tenemos en la columna vertebral entre vértebra y vértebra unos discos cuya función es evitar que una vértebra se choque con otra y cuando se desgastan los discos aparecen las famosas hernias discales que dicen quienes las sufren que son dolorosísimas entonces precisamente la función es articular una vértebra con otra pero evitar que se roce una vértebra con otra cuando yo uso una metáfora de estas siempre voy a buscar para asegurarme que la metáfora está ayudando a entender y no desviando por ejemplo cuando se dice que es que el Amazonas es el pulmón de la tierra o que el parque es el pulmón del barrio pues la diferencia entre un parque y un pulmón o entre la selva amazónica y un pulmón es que hacen todo lo contrario la selva coge gas carbónico y lo convierte en oxígeno y el pulmón coge oxígeno y lo vuelve gas carbónico entonces esa es una esa es una metáfora que no ayuda pero lo que yo no sabía lo que yo no sabía es que estos discos que articulan pero al tiempo evitan que haya rozamiento cuando la columna vertebral recibe una carga se llenan de agua y se vuelven amortiguadores hidráulicos y es exactamente la descripción de terrenos como la reserva de Van der Hamel son amortiguadores hidráulicos que hay que conservarlos precisamente para garantizar la flexibilidad de este territorio para que no se vuelva una gran costra de 40 mil hectáreas continua para que no suceda lo que pasó en 1954 cuando Bogotá se tragó siete municipios y los convirtió en localidades porque la flexibilidad es fundamental y es quizá el principal mensaje o la principal lección que nos está dejando ahora el paso de los huracanes por el Caribe es que la fortaleza de las palmas se debe a su flexibilidad miren ustedes que aguantan las que son flexibles los árboles más rígidos se los lleva el viento en cambio las palmas se inclinan hasta el suelo y vuelven y se enderezan entonces lo mismo es válido para un territorio como este en la medida en que esta costra sea flexible que tenga discos intervertebrales que pueda moverse que pueda admitir el agua que pueda digamos absorber todos esos impactos en esa medida podemos aguantar si digamos en esta pensando en el plan de ordenamiento territorial y la Van der Hammen y lo que estábamos hablando antes de que empezara la charla es también ver este territorio en una relación al tiempo hay momentos donde las aves migratorias llegan a la ciudad y ellos requieren ciertas autopistas también para ingresar a los humedales a las lagunas y en qué medida todo el plan de ordenamiento requiere entender ese movimiento también de la naturaleza en sí misma si pasa una carretera por la Van der Hammen que pueda ayudar digamos a que haya un flujo de automóviles se está poniendo una fuente de luz que atraviesa digamos esa autopista de llegada de todos los patos que podrían estar entrando a los humedales y en eso que hablas como de las grietas y de la flexibilidad pensar nuestro territorio implica también reconocer aquellas cosas que podemos desenchufar y desconectar y podemos apagar la luz y podemos como reconocer nuestra urbanidad en relación a la necesidad que como tú hablabas ahorita lo que implica poder ver las estrellas o no dentro de la ciudad o desconectarnos de aquellas cosas que parecen muy útiles pero realmente son innecesarias una vez en un evento en el planetario estaban haciendo una lista de aves en la reserva Van der Hammen y una de las especies de aves se llama tapaculo y alguien decía claro vamos a detener el desarrollo de Bogotá por salvar el tapaculo y yo le decía si desaparece el tapaculo tapa es el suyo porque quiere decir que hemos avanzado que hemos avanzado un camino hemos avanzado una posición en la vida de la extinción cada vez que desaparece una especie yo como especie humana siento primero una enorme vergüenza pero segundo un enorme miedo es decir la existencia de otras especies la existencia de aves la existencia de insectos la existencia de abejas son indicadores de que el planeta es habitable para los humanos y cada vez que desaparece una especie quiere decir que los humanos avanzamos un camino un paso adelante hacia la extinción hacia el deterioro de la calidad de vida entonces son cosas muy importantes que hay que irlas teniendo en cuenta y siquiera tomaste este otro tema también para dejar otro tema chuleado para la próxima que es el de la contaminación lumínica hay una asociación en Estados Unidos que se llama Dark Sky Association la asociación del cielo oscuro que se dedica a la protección del paisaje nocturno eso no le importaba a muy poca gente le importa si se pueden ver o no se ven las estrellas pero yo creo que le ha llegado su momento allá calculan y yo creo que la proporción no es muy lejana en ciudades como Bogotá que más o menos el 13% del consumo de energía de una ciudad es alumbrado público y que el 35% de ese 13% es contaminación lumínica o sea es luz plata emisiones de gases de efecto invernadero que se hacen contaminando el cielo pero no alumbrando el suelo entonces si se logra reducir ese 35% quiere decir que recuperamos el derecho a ver las estrellas y yo en Twitter periódicamente aviso salgan que en el techo del cielo está Saturno y está el escorpión y tal cosa alcanzan a ver a Júpiter y la gente va y claro y mandan fotos y miran o sea todavía hay sitios de Bogotá donde se puede ver el cielo pero eso es parte digamos de esa identidad parte de ese sentido de pertenencia parte de esa vinculación con el cosmos que nos permite ser conscientes digamos de los de las fases lunares de por dónde sale el sol de por dónde se mete son cosas bien importantes porque nos hacen sentir que no somos una especie aislada de todos los movimientos del cosmos sino que formamos parte del mismo mecanismo de relojería Bueno nos quedan pocos minutos más o menos diez minuticos para hacer algunas de las preguntas del público desafortunadamente no las vamos a poder hacer todas pues porque ya se nos acaba el tiempo entonces Sebastián Martínez pregunta Gustavo en un mundo cada vez más digital lejos de la naturaleza del ambiente cómo acercar más a las personas que no son sensibles a la problemática ambiental Ese es todo un tema y estamos hablando ahora con Bárbara cómo paradójicamente el mundo digital nos está ayudando a entender muchas cosas del mundo natural que no habíamos entendido por ejemplo de qué depende el vuelo de las bandadas de aves o la manera de nadar los cardúmenes nos está comunicando globalmente que es muy importante pero al mismo tiempo nos está haciendo perder el contacto con la realidad permanente nos está haciendo perder el hay un desafío muy grande yo tengo un nieto que es absolutamente digital pero al mismo tiempo tiene la fortuna de vivir en un sitio donde hay en Miami precisamente donde hay mapaches y donde hay ardillas y entonces como que conviven esos dos mundos y ahí hay el gran dilema cómo hacemos que esté realmente en contacto con esto una vez una persona me decía no pero yo voy volando con Google Maps yo no me tomo el trabajo de asomarme la ventanilla para qué si usted debe ser de los que hace el amor entonces por internet porque no tiene ningún sentido yo creo que hay un desafío muy grande hay un desafío muy grande y es que además de ese nuevo sentido de ese nuevo sentido que es el que es el todo el mundo digital que muchas generaciones ya lo tienen total y absolutamente incorporado como un nuevo sentido importantísimo no desplace los otros sentidos no desplace la posibilidad de oler no desplace la posibilidad del tacto la posibilidad de la caricia directa no desplace la posibilidad inclusive de esos otros sentidos como hablamos ahora la intuición la compasión cuya etimología es tan linda que es compartir la pasión cuando decíamos vamos a sentir a ver ¿usted por qué cree que si usted fuera quebrada usted por qué se había rebotado si usted fuera ladera ¿por qué habría producido ese derrumbe? no pues porque resulta que me han hecho esto y esto y esto es decir eso es compasión compartir la pasión de la montaña entonces tenemos estamos en un momento y yo a mí me parece excelente el concepto de crisis civilizatoria la civilización humana está en crisis profunda y esperemos que no se resuelva vía Trump y Kim Jong-un sino que se resuelva a través digamos de una transformación cultural muy grande la otra charla la que íbamos a hacer inicialmente gira alrededor del duende yo le comentaba a la decana de ciencias sociales del externado porque esa charla la hice por primera vez en un evento sobre diálogo sobre la estupidez que organizó el externado con la personería y decía ¿cómo estará de profunda la crisis que a mí me están invitando de universidades decentes a hacer charlas sobre el duende? pero yo creo que efectivamente la crisis es la que permite comenzar a explorar esas otras dimensiones que han sido tan arriesgadas y que la academia se nos quedó en mochilado Santiago una charla pero también la haremos en algún momento sobre toda esta necesidad por ejemplo de que la ciencia recupere el lenguaje poético y que se entienda que en la poesía y en el lenguaje hay conocimiento científico y que para que un texto sea científicamente serio no tiene necesariamente que tener como requisito ser ilegible bueno siguiente pregunta Laura pregunta si usted consideraría que el medio ambiente ha sido una víctima poco visible del conflicto colombiano es decir ha sido ha sido por supuesto un gran afectado del conflicto y paradójicamente también el conflicto ha protegido algunos sectores y ahí hay uno cuando hablamos de la necesidad en ese artículo que tú mencionabas ahora de hacerle gestión del riesgo al paz conflicto es cómo hacer para que no ocurra lo que ocurrió en El Salvador lo que ha ocurrido en el Congo lo que ha ocurrido en varios países africanos que en un evento que organizó aquí planeación nacional se llama algo así como los dividendos económicos de la paz y viene la encargada del tema de desarrollo sostenible del PNUD y hace una exposición de lo que han significado los acuerdos de paz en otros sitios para el ambiente esto no quiere decir que no sean absolutamente bienvenidos los acuerdos de paz quiere decir que había que hacerle una suficiente gestión del riesgo al conflicto y lamentablemente lo que se decía que podía pasar está pasando en muchos sitios y es que apenas sale la guerra entra el extractivismo ya sea legal o ilegal y entra a arrasar y entonces volvemos a eso no podemos hacer la paz solamente entre humanos tú y yo no tenemos conflictos pero en el momento en que solamente nos quede esa jarra y esos dos vasos con agua resulta que al cabo de ocho días estamos agarrados o menos entonces ese es un tema absolutamente fundamental yo no lo no lo digo con ánimo como de juzgar porque reconozco las enormes dificultades que tiene que tener este proceso pero sí creo que le ha faltado un poco de gestión del riesgo precisamente para evitar que el ambiente en lugar de ser un beneficiario se convierte en un damnificado ventajas para el ambiente del acuerdo de paz la más evidente para mí no la única pero la más evidente imagínense ustedes lo que sucedió en Mocoa en un territorio minado imagínense ustedes y es la primera vez que yo tuve contacto con esto fue en el límite entre Nicaragua y Honduras cuando me entero de que el huracán Mitch y los huracanes en general de alguna manera que yo no logro entender muy bien cómo es reubican las minas antipersonales en el territorio entonces en ese vocabulario un poco eufemístico de las minas se habla de territorios libres y territorios contaminados entonces territorios contaminados son los que tienen minas y viene un huracán y las redistribuye y territorios que antes eran libres de minas aparecen con minas y no estalla entonces imagínese usted lo que es entrar en cualquier zona de estas en que estamos viendo ahora afectadas por el huracán o en Colombia con lo de Mocoa o con cualquier otra tratar de entrar a un sitio con auxilios a comunidades afectadas y resulta que el territorio está minado entonces los acuerdos para el desminado humanitario por ejemplo son un maravilloso ejemplo de la manera como los acuerdos de paz ayudan al ambiente después viene ya todo el tema de la posibilidad de la reducción de los cultivos de uso ilícito de la deforestación pero lamentablemente lo que estamos viendo todos los días son más ejemplos de cómo donde están saliendo la guerra está entrando la deforestación y la destrucción ambiental Y hablando de Mocoa tenemos también una pregunta sobre Mocoa por parte de Auvín dice que hace un mes estuvo en Mocoa para ayudar a las poblaciones y les habló de sus derechos fundamentales y los derechos y deberes en gestión del riesgo la mayor parte de los damnificados no conocían sus derechos cómo se hace para involucrar la gente para que sea el propio protagonista de un mejor manejo de las cuestiones relacionadas a los catástrofes natural Una sugerencia al principio quitémosle el apellido natural a las catástrofes porque cuando hablamos de desastres o de catástrofes naturales le estamos echando la culpa a la naturaleza del desastre y eso lo estamos viendo hoy todos los días cómo se habla del huracán o del terremoto como un desastre natural o sea se confunde el fenómeno natural con el desastre cuando el fenómeno natural realmente es el que desencadena es el aguacero y la gotera el aguacero es una bendición pero si nuestro techo tiene goteras esa bendición se convierte en una amenaza lo que veíamos ahí del huracán es decir y el jingle este la tormenta insiste pero yo estoy bien si mi casa está bien construida si mi casa no está atravesada en la ruta en la autopista de los huracanes el huracán cumple una función muy importante en redistribuir energía hace muchos años yo estaba comenzando este tema y le preguntaba a un japonés si no era posible digamos bombardear los huracanes en su nacimiento me decía cuando no hay huracanes las pérdidas por la alteración del ciclo hidrológico pueden ser muchísimo más costosas que las pérdidas por el huracán entonces el problema no es tanto el fenómeno natural sino la incapacidad del territorio y esa incapacidad esa vulnerabilidad normalmente es construida es hecha por los seres humanos entonces repita en la primera parte la pregunta que estuvo estuvo en Mocoa ayudando a la gente y que las personas no conocían lo de Mocoa entonces fíjate fíjate una cosa y ese es un tema y yo voy a ir a ir a Mocoa dentro de poco un poco a contar cómo fue la experiencia de la reconstrucción del cañón del río Páez con comunidades indígenas el tema de los derechos de comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres ese es otro tema en el que yo vengo trabajando que inclusive lo he utilizado un poco como indicador de avance de un proceso de reconstrucción la primera vez fue cuando aquí la reubicación de San Cayetano y entonces yo me acuerdo que la persona que dirigió ese proceso Carolina Pungilupi la dirigió desde la gobernación de Cundinamarca ella era hiper autocrítica yo le decía no Carolina es que la cosa no es fácil porque me decía no esto no ha sido democrático yo le decía el tema no es si ha sido democrático sino si se han generado espacios de aprendizaje para que tanto las comunidades como las instituciones públicas y sus funcionarios aprendan qué significa ser participativo pero yo sí creo que es fundamental y volviendo al tema de los derechos de infancia por ejemplo el derecho de los niños a que la naturaleza sea consultada en las decisiones que se toman ¿por qué un derecho fundamental de los niños? porque si la naturaleza no es consultada por las buenas tarde o temprano se rebota y pasa la cuenta y probablemente son los que hoy son niños los que van a tener que pagar esa cuenta que dejamos los adultos que tomamos las decisiones sin pagar entonces ese es un tema fundamental creo que es un tema absolutamente importante el de los derechos el reconocimiento de los derechos volvemos al tema de las mamás cuando una mamá que nunca ha oído hablar de gestión del riesgo va a dejar a su niño o a su niña al bus se da cuenta de que el bus llega el bus del colegio y casi no puede frenar y tiene que parar contra el andén y cuando le va a reclamar al chofer ve que tiene los ojos colorados y un tufo tremendo esa mamá que nunca en su vida ha oído hablar de gestión del riesgo no solamente no deja subir a su hijo al bus sino que baja a los que están allá en el bus llama a todas las mamás y arma el lío entonces esa óptica de derechos es absolutamente fundamental y hay que conectarla precisamente las comunidades indígenas de Putumayo y particularmente alrededor de Mocoa están precisamente alegando su derecho a ser consultadas su derecho a que la reconstrucción se haga teniendo en cuenta su concepción del mundo y hay una experiencia que es interesante pero que dibuja un poco y con esto yo creo que ya nos toca terminar y es que yo estuve haciendo un trabajo en La Guajira en un proceso que fue llamado por Cerrejón porque habían cambiado de dueños la mina y encontraron un lío tremendo con una comunidad que había sido desplazada por la minería y querían entender qué era lo que había pasado y por qué si a la gente le habían indemnizado con sumas aparentemente muy grandes estaban otra vez en la cola de los afectados hicimos un taller y la pregunta era entender qué era lo que la gente había perdido y entonces la pregunta era qué fue lo más duro de perder el pueblo era un pueblito de 14 hectáreas decía un señor la pensadera la pensadera yo antes vivía tranquilo y ahora es una pensadera permanente otro decía otro decía yo me despertaba sin nada con qué desayunar y pasaba donde un vecino por un vaso de leche y volvía con medio balde o pasaba por un plátano y volvía con un racimo ahora tengo plata en la cuenta del banco pero cuando no tengo plata no tengo nada pero lo más lindo de todo y es a lo que iba el cuento porque oye uno que la gente ahora va a vivir mejor y que se han contratado unas empresas que construyan unas urbanizaciones y que la gente va a vivir mejor que vivía antes le preguntamos a un grupo de personas qué era mejor hace cinco años y qué es mejor ahora y qué era peor hace cinco años y qué es peor ahora se reúne un grupo de muchachos y después sale uno de ellos a presentar su informe dice antes era peor que el piso de la casa era de tierra y ahora es mejor porque es de mármol pero ahora es peor porque mi mamá no deja entrar a los amigos porque ensucian el piso yo le decía pase a reclamar un abrazo a la salida porque eso es perfecto es decir que van a vivir mejor no puede hacerse con estándares bogotanos no podemos pensar que van a vivir mejor porque ahora la casa donde van a vivir se parece más a nuestro apartamento en bogotá no es que vivir mejor quiere decir seguramente que podían tener la gallina y que podían tener donde sembrar la mata y que podían tener una cantidad de cosas que en el nuevo esquema urbano céntrico no lo tienen ese es un derecho a la identidad un derecho absolutamente fundamental muchas gracias Gustavo y Bárbara mil gracias y Bárbara y Bárbara y Bárbara gracias